Para conectarnos con la vida Una niña de 10 años caminaba por un parque junto a un amiguito. De pronto, un auto se detuvo al lado de ellos. El conductor bajó la ventanilla y le dijo a la niña que sus hermanos habían sufrido un accidente de tránsito, que estaban muy graves y que debido a esa emergencia ella se tenía que ir con él. Esto es Una Luz en el Camino. Cinco minutos de paz espiritual con el licenciado Rodrigo Arias. La noticia se dio a conocer hace poco. Una niña de 10 años caminaba junto a un amiguito por un parque de la ciudad de Pinal, Arizona, y de repente un hombre que conducía un vehículo blanco se detuvo al lado de ellos. Tratando de engañar a la niña, le dijo que sus hermanos habían sufrido un accidente de tránsito, que estaban muy graves y que ella ante esa emergencia tenía que irse con él. Pero la niña sorprendió al sujeto lanzándole una pregunta que lo descolocó. ¿Cuál es la palabra clave? le dijo. El hombre no supo qué responder y aceleró el auto marchándose rápidamente. Al llegar a su hogar, la niña le contó a su mamá lo que había ocurrido. La mujer llamó a la policía, que armó entonces un operativo de búsqueda y captura del hombre que intentó raptarla. El sheriff Mark Lamb destacó con admiración la madurez de la pequeña niña y su grado de preparación ante el peligro. Y agregó, felicitaciones a los padres de esta niña por tener una palabra clave y hablarles a sus hijos sobre el peligro de los extraños. Y sí, es para felicitar realmente. Invertir tiempo en dialogar con nuestros hijos es una de las cosas más importantes que podemos hacer en la vida. La mayoría de las veces no veremos los resultados de una manera tan espectacular como en esta noticia. Pero podemos tener la seguridad de que esos momentos de diálogo, esas charlas, en cualquier lugar y situación, no quedarán sin fruto. El escucharlos, el enterarnos de qué les pasa, qué están viviendo, mostrarles que tenemos tiempo para ellos, que nos importan, dejarles entonces un consejo, una experiencia de vida. En el momento menos pensado, eso hará la diferencia en las vidas de nuestros hijos. La revista Entre Familia, que obsequiamos en nuestro programa, te ayudará a seguir reflexionando en esto y a encontrar herramientas para ponerlo en práctica. Podés solicitarla gratuitamente en nuestros puntos de contacto. En Facebook, buscanos como una luz en el camino. O llamanos al 0800 555 0201. La revista Entre Familia te ayudará a mejorar el diálogo con tus hijos. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir... Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino. ¡Gracias! ¡Gracias!